El Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, que preside Héctor Damián Chembarragán, a través de la Rigiduría Segunda de Fomento Económico, a cargo de José Ignacio Trujillo Cortázar, llevó a cabo el curso Taller Crédito Joven y Fondo de Emprendedor, en donde participaron más de 30 emprendedores y empresarios. Así lo dio a conocer el director de Fomento Económico, Jorge Arturo Ortiz Villalobos. Por medio de esta capacitación continua, se brinda la información necesaria y de utilidad a empresarios y emprendedores de la localidad que deseen comenzar un nuevo negocio o mejorar el que ya tienen, así como tener fácil acceso a los créditos que ofrece el gobierno federal. El curso Taller se realiza en coordinación con la Secretaría de Economía dentro del Programa de Capacitación Continua para el fortalecimiento de este rubro, por lo que la invitación está abierta para los interesados que deseen acudir a la siguiente capacitación del próximo mes. Mayores informes en las oficinas de la Dirección de Fomento Económico. Para TBS Noticias, tvsureste.com.